Podado de árboles, mantenimiento y limpieza en general realizan los intendentes del plantel educativo que alberga a las escuelas Lázaro Cárdenas en el turno matutino y Francisco Villa en el turno vespertino. María Enrique Scorpus, intendente de la Escuela Francisco Villa, dijo que esto es parte de las actividades que tiene que hacer cada intendente que se queda en guardia durante las vacaciones. Hizo un llamado a los padres y madres de familia que tienen hijos en esta escuela para que hagan rondines de vigilancia, sobre todo por la noche y en fines de semana, y con ello evitar que el plantel sea vandalizado. María comentó que al menos en los últimos tres años que son los que ella tiene trabajando en este plantel, no tiene conocimiento del registro de robos. Meganoticias, Flor Bolaños.